Hasta ha hecho el testamento y la dueña y heredera de todos mis bienes son. Alfredo Adame está de regreso, desatando polémicas tras hablar de sus hijos. Su última voluntad, la herencia de todos sus bienes y por si fuera poco, la ruptura con Magali. El actor vuelve a ser blanco de críticas por menospreciar a sus hijos. Pese al rechazo de la comida que había organizado para reconciliarse, así es como se les fue la yogular, dejándolos por fuera de su testamento y los bienes. Ya está hecho el testamento. La dueña y heredera de todos mis bienes son mi hija Vanessa Adame Castillo, María José y Santiago Ruiz Adame. Por otro lado, reveló cuál es la última voluntad para el día que tenga que partir de este mundo, misma que dejó entrever la pésima relación que tiene con sus hijos y algunos miembros de su núcleo familiar. Que me muera no va a entrar nadie, no va a entrar nadie más que mi hija Vanessa, mis nietos y mis muy cercanos. Sin embargo, la prensa no dejó pasar la oportunidad para preguntarle de su relación fugaz con Magali, quienes terminaron por las diferencias irreconciliables, pues hace poco circulaban unas fotos en redes sociales donde se ve a la modelo acompañada de Carlos Trejo, forjando el inicio de una amistad, misma que ha dado mucho de qué hablar y no fue la excepción para Alfredo, que se mostró un tanto molesto ante esta situación. Escuchen. Acuérdate que cuando yo me enteré de todo lo de su novio Pablo Mendizábal y de todo lo que había sucedido antes de irnos, me fui con mis reservas. Ahí se van a entender re bien, ya pasarán, pues ya pasó por Mendizábal, pues ahora que pase por Trejo y que siga con su novio de Pachuca. El conductor también reveló que Magali le mintió respecto a su edad cuando empezaban a salir, restándole unos añitos para parecer más joven. A mí me dijo que tenía 35 años. Imagínate, qué galantería y qué caballero soy que una que tiene 44 años te diga que tiene 35 y se lo creas. ¿Será que Adame también está ciego? A simple vista, se ve que Magali no tiene 35 años. Además, es una falta de respeto expresarse así de una dama. Como dice el dicho, los caballeros no tienen memoria. Pero volviendo al tema, ¿era necesario sacar a sus hijos de su testamento? Las críticas obviamente no se hicieron esperar, pues hay algunos fanáticos que sí están algo molestos por la actitud del actor. Qué poco caballero hablar así de con quien tú decidiste compartir un poco de tu vida, payaso. Está dolido porque lo dejaron. Otro Andrés García. ¿Y si se trata de un plan para hacer que sus hijos regresen a pedirle perdón? Posiblemente ni testamento tenga. Lo más triste en todo esto, es ver cómo se pelean en familias por un malentendido. Hay formas de arreglar esta clase de problemas sin llegar a tanto. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios aquí abajito. Otros que también se dan hasta con la cacerola, son estas familias de actores. Aquí el video completo.